Hola, soy Vi. En mi canal te voy a llevar a recorrer el mundo de los deportes extremos, la naturaleza, la vida sana y la música electrónica. Todas esas cosas que llenan mi alma y me hace feliz compartir. Así que acompáñame que vamos a disfrutar los nuevos movimientos y lo más cool de Latinoamérica. Hoy la música me trajo a Misiones para la Copa Wake 2015, un evento donde la competencia no es protagonista, sino que convive con otros deportes extremos, con el arte, bandas en vivo, DJs y gente con la más linda energía. Enmarcar a este hermoso viajecito al norte del país, deportes extremos y música. Estoy llegando siempre súper, súper ajustada a cada vuelo. Misiones, allá vamos. Bueno, este es de los viajes más especiales, que no solo vengo a trabajar, sino también a visitar a mi padre. Es un ser muy especial. Tiene su propia huerta orgánica, es vegetariano, como yo, desde chiquita. Este es mi papá, que no se entere que lo filmé. Y acá es donde se hace, Club de Río, un oasis en medio de la jungla de Misiones, donde una vez al año concurren más de 7.000 personas para disfrutar este evento, que se explica en distintos rincones durante el día y la noche. En la competencia, al tradicional wakeboard se le suma el wakeskate, una disciplina que se realiza con zapatillas y sin fijaciones a una tabla más pequeña y rígida. También está el wakeskate, mi favorito, lo más parecido a surfear, pero en el río, con pies descalzos y manos libres, usando la ola generada por la lancha. Cabañas sobre lomadas verdes, piscinas, espacios gastronómicos, grafiteros, mini rams de skate, golf y BMX al agua. De noche se celebra bailando con música electrónica y bajo las estrellas. Buenas noches, amigos. Buenas noches a compartir un trato de buena música. Y vamos a tener el honor de ver este show de Ciclasta y la radio de los chicos de Good Bike de San Pedro. Así que, a disfrutar. Fiesta. Un espacio paradisíaco para jugar sin límites.